... ...estamos en Logrosan, en el inicio del Geoparque Villuercas y Bórez y Jara... ...único en Extremadura... ...soy ganadera y gestiono distintos tipos de ganadería... ...en mi cartilla está el caprino y el vacuno... ...y en otras explotaciones también hay ovino... ...la ganadería me viene y ser ganadera porque mi madre y mi abuelo eran ganaderos... ...es de formación profesional y familiar que se dice... ...hice derecho y aún así siempre he querido dedicarme a la ganadería... ...puesto que la ganadería es una empresa... ...y como tal tiene que gestionarse y llevarse a cabo... ...tiene todos sus papeleos y tiene un montón de papeleos... ...y dependiendo del tipo de animal que lleves... ...cada uno lleva una reglamentación distinta". Respecto al vacuno, pues después de la enfermedad hemorrágica grave... ...que parece que ya ha pasado, pues no ha pasado... ...una consecuencia es que los terneros y las vacas han dejado de... ...ha habido un parón completo de producción... ...y ahora podéis observar que ya comienzan a parir la vaca otra vez... ...pero ha habido un parón de seis meses muy fuerte... ...que creemos que es consecuencia de la enfermedad. Respecto al vacuno, pues no tenemos ciclo completo... ...desde que nacen hasta cebaderos y de cebaderos a sacrificio... ...hacemos como la mayoría de los ganaderos... ...que lleguen a un peso de 230, 250 kilos, 260 kilos... ...cuantos más kilillos más sacas al final... ...y se van a la cooperativa... ...puesto que es fundamental ser cooperativista... ...desde mi punto de vista... ...porque como se dice siempre, la unión hace la fuerza. Siempre el ganadero al final lo que quiere es sacar mayor producción... ...y mayor rentabilidad a su producción... ...entonces bueno, tienes ahí la lucha de... ...de que el que viene de fuera siempre te da un poquito más... ...pero bueno, en cooperativas tienes seguridad de cobro... ...tienes... ...yo creo, más ventajas que inconvenientes. Hay distintos tipos de explotaciones de ganadería porcino... ...nosotros estamos dentro de una ganadería de ciclo cerrado... ...significa que tienes madres, que tienes lechones... ...y que tienes, aunque los puedes vender de pequeño... ...normalmente el ciclo cerrado es que los vendes grandes... ...hasta mataderos, hasta que ya son grandes... ...vamos a ver distintos lotes... ...tenemos el lote este de que tenemos detrás... ...que es el de los grandes... ...y que hasta que no tienen 145 kilos de peso vivos... ...no se pueden enviar a mataderos... ...porque los mataderos luego tienen sus normas también... ...y necesitan que los cochinos sean lo más homogéneos posible... ...tenemos otro lote, como que yo los digo, medianos... ...que son para la montanera del año que viene... ...es decir, 24, 25... ...tienen que pasar 62 días de montanera... ...y luego ya podrían salir... ...y luego tenemos otro lote que están naciendo ahora... ...de madres con lechones pequeños, recién nacidos... ...de esta semana, de hace tres días... ...y esos no saldrían, no esta montanera, sino la montanera siguiente... ...porque hacemos dos lotes de partos... ...una, marzo-abril... ...y otra, septiembre-octubre... ...agosto-sextiembre... ...hay que compaginar... ...que destete, para volver a echar los machos... ...y para que cumplan el plazo... ...porque... ...se suelen gustar más... ...los lotes que son de septiembre... ...de agosto-sextiembre... ...esto ya se ha acabado la bellota... ...han pasado a cebo... ...¿qué cebo hay?... ...cebo campo y cebo normal... ...el cebo campo, que la explotación y el sitio en el que están... ...es más grande y es más fácil... ...y tiene más posibilidad de andar... ...se infiltra más en la grasa, en la carne... ...y sale el jamón más rico... ...el cebo normal... ...se cría antes, andan menos... ...y entonces necesitan 10 meses... ...para ser cebo campo son 12 meses. Seguimos, hablamos ahora de las cabras... ...y las cabras, pues bueno... ...la explotación tiene sierras... ...y entonces la mejor forma de aprovechar... ...todo este terreno... ...de ganadería extensiva... ...pues con ganadería caprina... ...mi abuela y mi madre tuvieron quesería... ...ya con tantos requisitos, pues se quitó... ...pero yo cuando me incorporé... ...que ya hace en diciembre 25 años... ...que me incorporé a la ganadería... ...pues decidí seguir gestionándola yo... ...y modernizarla... ...entonces pues tuvimos que poner... ...tanques de leche... ...ordeñadora mecánica... ...porque antiguamente se ordeñaba a mano... ...es una ordeñadora que además va directo... ...desde la ubre del animal... ...hasta la unidad final... ...y de la unidad final al tanque... ...tenemos placas solares... ...y baterías solares... ...porque la leche tiene que estar a tres grados... ...cuando viene el camión a recogerla". Cuando yo comencé tenía cabra verata... ...la cabra verata es muy buena... ...porque aprovecha muy bien el monte... ...cada vez que se ordeñan se van a... ...salen al campo... ...y estuve en el libro genealógico... ...de cabra verata... ...pero con el tiempo... ...el objetivo mío era vender litros de leche... ...entonces al final pues fuimos mezclando... ...y fuimos incorporando machos de otras razas... ...y entonces ya son cruzadas... ...con un macho mejorante... ...ahora mismo la leche se la lleva a Coprado... ...la cooperativa del Casar de Cáceres... ...normalmente algunos litros se utilizan para queso... ...y otras pues se venderá a otras queserías. Además de cabra gestiono ovejas... ...las ovejas vendemos los corderos... ...a una cooperativa que es Copreca... ...que está integrada en otras cooperativas... ...y vendemos corderos, no se vende leche... ...y la verdad es que el consumo... ...ha descendido mucho de corderos... ...entonces ahora lo que se hace es portar el cordero... ...a países árabes... ...y bueno, estamos funcionando bien... ...por eso sigue existiendo... ...la ganadería ovina... ...porque si no, si fuese por producto nacional... ...estaría muy complicado y muy difícil... ...como veis hay mucha variedad de animal... ...porque la explotación hay una zona llana... ...hay una zona más ondulada... ...y hay una zona de sierra... ...entonces la zona de sierra siempre... ...desde que yo lo conozco... ...siempre ha sido dedicado a cabras... ...la zona más llana es para vacunos... ...y la zona más intermedia para ovino... ...el tema del porcino... ...pues no necesitas tanto espacio... ...en el momento de producir... ...si necesitas más hectáreas... ...cuando ya sacas los cochinos a bellotas... ...tienes que arrinconar un poquito... ...el resto de ganadería... ...y utilizar la explotación más para la bellota... ...puesto que tenemos la suerte... ...de que tenemos muchas encinas". "...produces animales de calidad... ...y ese es el requisito y el gusto... ...por el que al final produce... ...¿por qué variedad tanta variedad?... ...bueno pues porque es bueno diversificar... ...no tener todos los huevos en la misma cesta... ...que se suele decir... ...la falta de personal... ...hace que lógicamente... ...se tienda a un tipo de ganadería o a dos... ...lo que pasa que bueno depende mucho... ...de cada explotación... ...de la ubicación de la explotación... ...y es cierto que es mucha documentación... ...la que hay que llevar en cada especie... ...su documentación... ...en diciembre cumpliré 25 años... ...incorporada a la empresa agraria... ...y la verdad que hombre... ...todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes... ...yo sí estoy contenta de dedicarme... ...puesto que además lo conozco desde bien pequeña... ...desde que nací... ...y hombre he sacrificado... ...pero yo creo que como cualquier explotación... ...cualquier negocio, todo negocio... ...tiene sus ventajas y sus inconvenientes... ...y hombre sí animo a la gente a que se incorpore... ...todo tiene sus momentos malos... ...sus dificultades... ...pero también tiene sus alegrías... ...y sus recompensas. ...ahhh yeah... ...girl, you've got... ...something I like... ...ahhh... 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 ...ahhh...